¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una especie de trilogía formadas por las películas 2, 3 y 4 y ocurren todas de forma seguida. En esta película se añade el personaje de Tommy Jarvis, un personaje que es muy importante de cara a otras películas que vienen más adelante en la saga. Para mí no es mi favorita pero sí considero que es de las mejores de Viernes 13. Además tiene un ritmo que está más enfocado a la acción y es bastante más dinámica. Como digo, quinto puesto para el último capítulo de Viernes 13. En el puesto número cuarto he situado a Viernes 13 parte 3. Y es que es la primera película en la que vemos a Jason ponerse su máscara de hockey. El Jason que veremos a partir de esta película y en el resto de la saga. Y la película que se convierte en importante precisamente por eso. Porque es la que le da el diseño definitivo a Jason. Aunque haya cambiado de máscaras y demás, siempre va a usar a partir de ahora la máscara de hockey. Por lo tanto es una película bastante importante. Considero que es una película algo más floja que la primera y sobre todo que la segunda entrega. Pero es una película muy disfrutable. El 3D actualmente se ve un poquito absurdo la verdad. Porque se nota que lanzan cosas a la cámara a porta para hacer esa diferencia dimensional. Para intentar dar ese 3D. En aquella época no sé si funcionaría pero actualmente la verdad es que no. Pero bueno, en el puesto número cuarto Viernes 13 parte 3. En el tercer puesto he situado al remake de Viernes 13 2009. ¿Por qué? Porque como ya comenté en su vídeo de original versus remake. Esta película mezcla hechos ocurridos en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta película. Haciendo una especie de batiburrillo. Pero que no deja de ser lo que todos buscamos en una película de Viernes 13. Y es a Jason con un machete y asesinando a adolescentes. Es una película muy cliché, una película muy habitual. Pero que es muy entretenida. Y que te da lo que esperas ver en este tipo de películas. A Jason asesinando y ya está. Es por eso que me parece muy entretenida. Y para nada me parece masacrable como han hecho con esta película. Hay remakes o reboots mucho peores que esta película. Y no se les dan tantos palos. Así que en el tercer puesto Viernes 13 2009. En el segundo puesto he situado a Viernes 13. La película original de 1980. Si bien en el vídeo de original versus remake dije que si tuviera que elegir entre la original y la película del 2009. Me quedaba con la del 2009. Porque lo que queríamos ver es a Jason matando. No puedo en un top ponerla detrás de ese remake. Porque es la película original. Es la que inició esta saga. Y es la que a pesar de que no aparezca Jason. Nos da pie y nos da a conocer a ese personaje. Aunque sea su madre la que actúe por él en la primera entrega. Además es una muy buena película. Es todo un clásico. Y creo que se merece estar en este segundo puesto. Y ya para terminar en el primer puesto he situado a la película de Viernes 13 parte 2. La primera película en la que ya vemos a Jason asesinar. Aunque no sea con su máscara de hockey. Una película que tiene mejor calidad que la primera. Que es mejor que la tercera. Y que como trilogía es la mejor de las tres a mi parecer. Obviamente cada uno tiene su opinión. Por eso en el primer puesto he situado a Viernes 13 parte 2. Sobre todo porque por fin tenemos a Jason matando. Y nos dio este icono tan importante dentro del mundo del terror. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el top de mis películas favoritas sobre Jason Voorhees o Viernes 13. ¿Cuáles son vuestras películas favoritas de la saga? Podéis dejarlo en comentarios que sabéis que los leo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!